¡SERGIO! ¡Pero qué sorpresa verte por aquí, cabrón! Tal cual como te dije a las 10, gracias por venir. Me cae cómo empiezan todos los house tours, que siempre es lo más raro del mundo. Pállame la cámara, muchas gracias, Sergio. Todos los house tours son lo más raro del mundo, ¿no? Es como que tienes que actuar sorprendido cuando llega el güey de la cámara, que claramente le dijiste, güey, puedes venir a filmarme. En fin, les quería dar un house tour de nuestra casa, donde vivimos en el 2020. Realmente, compramos una casa nueva, nos vamos de aquí. Y yo creo que es importante platicarles del por qué, a dónde vamos, qué pedo. Y les prometo, se las voy a enseñar todas, señores, todas. La van a ver todas. Y el 2020 fue un año muy extraño para todo el mundo, pero sobre todo para nosotros, con todo lo que hemos vivido. En el 2019, a finales del 2019, como ustedes saben, sacamos nuestra marca de mezcal, mezcal alerón, y pues tuvimos que chambear un chingo para poder lograr eso y para poder seguirlo creando y empezar a abastecer todos lados y todo lo que hemos hecho con él. También tuvimos muchísimo que hacer a finales del año pasado, con los relojes, tuvimos varios eventos a dónde ir. Sergio y yo fuimos a Arabia Saudita, también a Dubái. Todos no tuvimos tiempo para nada. La idea era el año pasado, en el 2019, comprar nosotros nuestra casa y obviamente acabamos siendo jodidos por mi horario. Entonces, acabamos rentando una casa por un año, que fue este en lo que nos comprábamos una casa. Y yo creo que fue lo mejor que nos pudo haber pasado, porque, como saben, en el 2020 hubo una pandemia y todavía sigue habiendo una pandemia de no mames, por lo que no puedes ir a ningún lado, entonces nos quedamos en la casa. Y el estar en esta casa de verdad nos ayudó a Belén y a mí, sobre todo en la casa que venimos. De verdad, puedes coger la mejor casa posible para nosotros en el futuro. Y yo creo que si no hubiéramos venido a esta casa por un año, nunca hubiéramos podido comprar la casa que compramos ahorita, sabiendo lo que sabemos. Y eso está, uh, está duro, duro, porque las cosas malas salen cosas muy buenas siempre. Entonces, sin más ni más, les voy a decir, también con este video vamos a empezar todos los videos de coches, todos los videos de todo lo que vamos a hacer el año. Me lo había tomado sabático. La neta, he estado ocupadísimo con otras cosas y preferí darle prioridad a lo que está jalando cabrón y, pues, a León con todo carajo. En fin, vamos a darle un tour de la casa a todo el mundo, Sergio. ¿Qué opinas? Y creo que todo el mundo puede ver toda la baba que me está saliendo. Entonces, si me ven en algún lugar, por favor, no se acerquen claramente. Soy una máquina contagiadora de cualquier cosa. Entonces, vamos a ver la casa, Sergio. Y yo creo que si estamos acá, vamos a empezar con este cuarto. Que este cuarto es... Y perdonen por la gatada, ¿no? O sea, es mi segunda sala, papi. Es la segunda sala de la casa y está conectada con la primera sala de la casa que ahorita les enseño. Está dividida por esta como chimenea que tiene dos lados, de este lado y de aquel lado. Tenemos una tela acá de juegos. Y, obviamente, este es como el lado donde pensábamos nosotros que íbamos a tener fiestas, invitar a gente que vengan a sentarse al bar, agarrar un chupe, ¿por qué no? Buen lugar para poner un plato de queso, así que no. Y, obviamente, la pandemia nos pegó con Toño de Valdez. Y valió pito. Entonces, ¿para qué acabamos usando esto? Para hacer un buen display de alerón, del casco de pato y, más que nada, para guardar todas mis pendejadas que nunca voy a sacar de aquí. Entonces, eso y varias cosas de cámaras y qué no. Les voy a decir algo. Esta casa tiene 4,500 pies cuadrados, más o menos. Les voy a poner la conversión acá, metros, para que se den una idea. Tiene seis cuartos y seis baños. Entonces, ¿saben cuánto me estoy obsesionado con los baños? Y, por eso, se los tengo que mencionar, me encantan los baños. En fin, me encantó todo lo que hizo Belén con la decoración en el lugar. Hicimos lo más que pudimos. Obviamente, no es nuestra casa, por lo que no podemos hacer más. Pero puso buenas lucecitas, pintaron bien el barecito. Se rifó, cabrón. Ya me muero de ganas de que vean la nueva casa, porque ahí van a ver cómo Belén tiene un ojo de no mames. Y, bueno, el azar, ¿a qué les parece si vamos aquí? Donde, me imagino que lo han visto en Cocinando en Pachuca, esta es nuestra cocina. De nuestra última casa teníamos una cocinota y, la neta, nunca, nunca, nunca la aprecié, porque a mí no me gustaba cocinar. Yo siempre me iba de, no de vacaciones, de trabajo, tenía que volar a todos lados y que no. Entonces, nunca estuve ahí. Y este año, como estuvimos encerrados, me enamoré de cocinar, pero, tristemente, esto está chaparro. Yo apenas, o sea, no soy alto, mide un 80, pero sí me pegue en la cabeza. Y me he dado unos putazos al grado que le tuvimos que poner esto. Pero esta cocina fue la que me hizo volverme completamente adicto a la cocina, a cocinar, a estar aquí con mi mujer. Entonces, adoro esta cocina por lo que es, pero me enseñó, y la adoro más por la lección que me dejó. Necesitamos que la cocina en nuestra casa, que ya compramos, que entonces ya le estoy mintiendo, básicamente, que esa cocina sea un centro de, ¿cómo se dice? Como un poco en la nueva casa, porque se nos hace bastante importante. Aquí tenemos, pues, donde poner cosas y que no. O sea, sí hay donde guardar bastantes cosas, que en la neta no tenemos ni tantas. Y aquí a la derecha tenemos un pequeño espacio para comer. Y les digo esto, nunca más que una vez me he sentado acá. Y nunca, nunca, nadie se ha sentado ahí, se los garantizo. Nadie. Yo creo que ni Fiona. Ah, bueno, y también tenemos el sistema de sonido zorrado, papi. O sea, no podemos cambiar nada de la casa, señores. No es nuestra. ¿Qué quieren? Pero, en fin, ¿qué les parece si les enseño este cuarto? Este es uno de mis cuartos favoritos en la casa. ¿Por qué? Porque, aparte que sí nos sentamos aquí a comer, Belén y yo, que tiene plantas en casi todos lados. Buenas fotos de nuestro perrito Zoe. Creo que eso es Francia, París. O si no es Versace, no estoy 100% seguro. Ah, vean. Y esta, esta, esta lámpara que puso Belén, o cómo se dice, candelabro, esta cosa que puso Belén, se ve de no mames, me fascina cómo le da la luz a todo el cuarto. El espejo que hace ver al cuarto más grande. Y les digo, estas ventanotas que dan a todos estos árboles, donde ve a todas mis ardillas diario. Entonces, este cuarto es uno de nuestros favoritos. Aquí nos sentamos diario a comer, a cenar y pues a platicar. Y de dónde comemos, les enseño dónde echamos la hueva, que es el otro lado de esa sala. Trajimos nuestro sillón, pero les voy a decir la neta, nos quedó de la chingada. Porque este sillón es enorme y debería estar más separado. Entonces, solo pudimos poner una mesita acá por cómo lo tuvimos que poner, así como largo. Y dijimos, güey, cuando invitemos a gente no va a caber nadie. Pero nadie vino, se la pelaron. Porque es el 2020, señores, y la pandemia no dejó que invitáramos a nadie, por lo que fue perfecto este espacio para nosotros. Y este espacio también me dio, me hizo darme cuenta que aquí es donde la neta gasto la mayor cantidad de mi tiempo en el día, aparte de mi cuarto, la cocina y esto. Entonces, para mí, este cuarto va a ser muy importante nuestra nueva casa, la sala. Y una cosa que esta casa sí tiene es la vista. O sea, no mamen, ahorita les voy a enseñar. Pero sí, esta es nuestra sala, tiene una chimenea y una tele de 80 pulgadas que tuvimos que colgar porque no podías perforar esta cosa. Pero nos quedó bien, bastante bien, la neta. Entonces, aquí sí hemos pasado todas las horas que se imaginen esta cuarentena y nos dimos cuenta que necesitamos un gran cuarto para relajarnos y tener invitados y que no nos pase esto cuando sí podamos invitar gente. Y de la sala, déjenme les enseño rapidísimo, esto es donde entramos. También Belén puso esa luz. Me encanta que tenga las ventanas ahí, me encanta toda la luz que entra a la casa. Y este es nuestro polo Kiss que no tiene tantos. Ahorita les voy a enseñar el garage y van a entender por qué chingados. Pero me gustó mucho lo que hizo Belén con el espacio, muy eficiente siempre. Es un buen look. Siempre tener un lugar donde la gente se pueda quitar los zapatos antes de entrar y así, es muy importante en todas las casas, cabrones. Y aparte un buen closet ahí. Entonces si tienen el espacio y lo pueden hacer, deben de. Yo nunca entendí el propósito este de estos cuartos. Ahora ya lo entiendo. Y bueno, esta es la oficina de Belén y vean, se reventó un trabajazo, pintó todos los cabinetes que ya habían aquí de madera, puso todo su este, eso es algo que pues la neta se la peló, no puso nada ahí, entonces tienen todos sus cables. Pero me encanta siempre lo que hace Belén con sus oficinas. Obviamente yo no tengo una oficina aquí, yo tengo una oficina, oficina, pero me da envidia que Belén se pueda sentar acá, puede tener a Piona y luego, luego y tiene la mega vista. Les digo, ahorita les voy a enseñar la vista porque se van a quedar. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué hay banda? Y obviamente una foto del toro. ¡No mamen! La casa que compramos tiene esta foto también. ¡No mames! Me acabo de dar cuenta qué pendejo soy. Y ahora les voy a enseñar el cuarto más cabello de todo. Belén se mandó a hacer todo este closet para ella, ¿no? por todo lo que necesitaba. ¡Enorme! Y pensó, güey, voy a traer a mis amigas, nos vamos a vestir acá y la chingada. O sea, no hay una sola cosa mía en este closet. Déjenme les digo. Ah, y también tiene su baño privado, aparte del pinche closet. No mamen. No puedo usar ni vergas de nada de esto. Y además, ahora con toda la cuarentena, pues no es como que se viste tanto, entonces casi no se gasta tanto tiempo aquí. ¡Mi pobre Belén! Se le aplicó la cuarentena con todo. Y ahora no sé cuántos de ustedes vieron la película de Incepción, Incepción, Inception. ¡Guau! Está de la verga. Bueno, ¿pero alguna vez habían visto un closet dentro de un closet? Así es, señores. ¡Hay closets dentro de closets en esta casa! No te jodas la cabeza. Y aquí al final del pasillo tenemos otro cuarto de visitas. La neta, bastante sencillo, pero del tamaño perfecto. No necesitas más, bastante luz que entra, tienes tu tele, tienes tu cama acá, Belén puso esas luces. Me gusta siempre todo lo que hace Belén, hasta el espejo ahí para que se vea mucho más grande el cuarto y pues tienes tu baño que está juntado con este Belén. Tristemente nunca usamos este cuarto porque la cuarentena nos pegó con todo y pues nadie se vino a quedar nunca. Lo único malo de este cuarto es que ese es nuestro cuarto principal y la neta, si alguien se está reventando un palo, todo el mundo va a vivir, cabrón, todo el mundo y qué pena, ¿no? O sea, qué penita, güey. Y damas y caballeros, bienvenidos a donde toda la acción ocurre. Este es nuestro cuarto y les voy a decir, aunque suene muy mamón, adoro este cuarto porque me hizo entender exactamente lo que yo necesitaba en mi cuarto, sobre todo viniendo de cuartos donde hemos tenido sillones y todo eso. La neta, no tenemos dónde poner a Fiona para que se acueste, entonces la cabrona se duerme en nuestra cama. Este dolor de cuello que tengo es nuevo del 2020 gracias a la pandemia y a Fiona. Pero pues, qué importa, piche Fiona, la adoro, entonces lo que necesite. Este es nuestro cuarto, tenemos un buen espejo acá para hacer cosas raras con el espejo, ya se imaginan, puras mamadas. Otra tele grande acá para poder disfrutar con un money tree. Estos son, se llaman árboles de dinero, pero esto es uno bastante grande. Y déjenme, los llevo al lugar más espectacular. Saben que me encantan en los baños. Entonces, saben que ahora ya sé qué quiero en mi baño nuevo porque siempre me he enfocado en mis baños, baño, 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 baño. Creo que es algo, un lugar donde me gusta, no sé por qué, gastar tanto tiempo de vivir en el pinche baño. ¿Será cosa de mexicanos o es nada más cosa mía? Estoy loco, por favor díganme en los comentarios abajo. Este es nuestro baño, tenemos para los dos poder arreglarnos acá, mi espejo siempre está hecho un asco porque escupo toda la pasta de dientes como pendejo, no entiendo todavía por qué. Y esta es nuestra regadera y les voy a decir algo, nunca en mi vida, nunca había temido cada que me metí una regadera y no es por nada, sino que esta regadera va para abajo y Danny Trejo, el actor de, o sea, el actor, cuando yo estaba trabajando con él, se cayó, él tenía una regadera así o no sé si todavía la tenga, se resbaló y se cayó de lado y se pegó en las costillas y se la rompió. Entonces, diario, yo nada más por mi cabeza, no por nada más, me da miedo meterme ahí. Entonces, en la nueva casa vamos a poner un baño serio, señores, porque aparte, aquí está mi excusa y les voy a decir la neta, no me entra el sol, no me entra nada y hace frío, hace frío, no está justo poder ahogarlo cuando hace frío, señores. Y aquí mismo también tenemos mi closet. Esto es todo lo que tengo a mi nombre, señores, que es bastante, la neta, la neta no creo que use tanto. Mi reloje, vamos, pinche plogazo, uy, wey, sí hay. Entonces, tenemos, obviamente, todas las cosas del coleccionista de Ferrari, mi closet y aquí afuera, lo mejor de todo, aparte del aire acondicionado, está Tata, es la jaulita de Tata. Ahorita los dios, ay Tata, qué onda gorda, hey, 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 qué onda gorda. Ahorita vamos a jugar, pero en fin, este es nuestro cuarto entero, obviamente, algo que nos tenemos que enfocar mucho y que nos enfocamos mucho en, queríamos encontrar algo del tamaño perfecto donde podíamos poner a Fion en su lugar, también nos gustaría tener una chimenea si se puede, no sabemos si se va a poder todavía, nos gustan las ventanas y también en este cuarto una cosa muy perra es otra vez la vista que ahorita se las enseño chingada, pero bueno, esto es donde vivimos aquí abajo, déjenme les enseño rapidísimo la parte de arriba que me parece que es lo único que no les he enseñado y vámonos. y bueno, llegando al piso arriba, aquí lo que tenemos es, tenemos todas las cosas de nuestras compañías que mandamos en todos lados, entonces no les voy a enseñar eso la neta, pero sí les voy a enseñar el gran gimnasio donde su papirrín se puso tan rico que todo el mundo dijo, wey, estás tan rico que parece que te enfermaste de algo, pero lo bueno es que ahorita estoy crudo, estoy todo hinchado, entonces no parece que tengo ninguna enfermedad, pero sí señores, esto es donde hacemos ejercicio y es algo importante para nosotros, sobre todo este año nos dimos cuenta que neta, no hay como estar sano y hacer ejercicio y tener tu cuerpo a toda madre y tu mente también, obviamente necesitamos un gimnasio en la nueva casa, lo tenemos y se va a construir bien, bien, bien chingada, ¡Ea! La puerta macabrosa, este es el garage señores, o sea, no tenemos tanto espacio para muchos coches, aquí está el Ferrari, aquí está el Aston y allá afuera, ahorita les enseño que ahora que salga todo lo que hay afuera, pero este es nuestro garage, un poco oscurillo, y esta es nuestra área para bonguear, perdón por la imagen, y el paisaje, cabrón, es que vean la vista que tiene esta casa, carajo, pueden ver las montañas, la nieve, todo, tenemos un área aquí afuera, y perdón que esté gritando, pero me imagino que el aire le está pegando a la cámara con todo, tenemos un área para sentarnos acá, el garage está allá atrás, una parrilla para cuando sea el presidente de México y Kanye West me invite, obviamente, tenemos una pequeña área para sentarnos y hacer otras cosas divertidas, buena Fiona, ¡Einunu! que le vale madres, y allá tenemos la alberca, acompáñenme. ¡Gracias por ver el video! Esta es la alberca, para que vean, hay buena área para sentarse allá, para echar la hueva acá, y de nuevo, pues nunca pudimos invitar a nadie, entonces, la alberca abandonada, que es algo que también queremos enfocarnos en, es una buena alberca en nuestra nueva casa, con un buen lugar para sentarte sin que nada te estorbe, o sea, una buen chill, o sea, una área para neta janguear rico y con todo, pero esta es nuestra alberca ahorita, y vean los hermosos árboles. Otra cosa que nos encantó este año, que agarramos, sobre todo estando encerrados, empezamos a sembrar nuestra propia comida, tristemente ahorita por el clima, pues ya todo valió Berta, pero creamos estas jaulitas, donde pusimos todas estas cosas que crecimos, y la neta, es algo que queremos hacer por siempre, entonces, en nuestra nueva casa, claramente necesitamos el espacio, hola mamá, necesitamos el espacio para esta gorda hermosa, y también para toda la comida que queremos sembrar, como allá atrás también, ¿qué onda enana? ¿qué onda enana? mira tu colota, y esto señores y señores, es la parte de afuera, que probablemente han visto en mis historias, donde está el garage, y aquí es donde ponemos todos los coches que están afuera, obviamente faltan pues bastantes, y esto fue algo bastante bueno que me pasó en el 2020, porque no teníamos tanto espacio para guardar los coches, entonces me tuve que deshacer de bastantes coches, y cuando me deshice de ellos, pues todavía hubo la cuarentena, y me acuerdo de estar viendo mis Rolls Royce, ahí sentado agarrando polvo, y yo puta madre, pues para qué chingados, entonces me dio una gran perspectiva esto, este es el espacio que tenemos ahorita para nuestros coches, y ahí están. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, este es el tour de nuestra casa en el 2020, fue un placer haber estado aquí, honestamente tuvimos muchísima suerte, de poder agarrar esta casa en dos semanas, cuando no teníamos a dónde ir, y la neta, de lo que pasó en el 2020, de irnos de una casa tan grande, a una casa un poco más chica, la neta es la mitad del tamaño de la casa, donde vivíamos antes, al principio se vio como mal para nosotros, porque es de puta, no tenemos dónde guardar todas nuestras pendejadas y todo eso, pero después de lo que pasó con la pandemia y todo eso, nos dimos cuenta que neta no necesitamos tantas pendejadas, que hemos, hemos estado trabajando como idiotas, para comprar pendejadas, que no sirven para nada más, que para presumirle a gente que ni conoces cabrón, entonces me encantó haber estado aquí, fue una experiencia donde aprendí muchísimo, estoy muy emocionado de irnos a nuestra nueva casa, de renovar toda la nueva casa, y de enfocarnos de verdad en las cosas que importan, en vez de en las que pensábamos que importan, entonces de todo lo malo, vienen muchas cosas buenas señores, y esta pandemia nos enseñó eso a todos, yo creo, espero estén muy bien, les mando un abrazote, y vámonos con todo lo video papi, vámonos alerón, me cala alerón. Chau.